Buenas noches y bienvenidos a Esfera. Hace más de 200 años Extremadura era tierra de lobos. A mediados del siglo XIX se mataban en la provincia de Badajoz más lobos que en toda Galicia. El abandono paulatino de las labores agrícolas, la emigración del campo a la ciudad, las repoblaciones forestales o el uso de cebos envenenados, consiguieron acabar con una especie que levanta tantas pasiones como odios. Un equipo de Canal Extremadura Televisión ha recorrido gran parte de nuestra región tras la huella de este animal. Lo que hemos encontrado ha sido que el lobo ha dejado en Extremadura un rico legado cultural que todavía se mantiene latente. El lobo lo considero yo como el dicho más astuto que hay, es más listo que el azorro todavía. Y de momento se ha presentado el lobo, mira, presentarse y coger la cabata fue todo lo mismo. Para el cazador el lobo no es una limaña, el lobo es una pieza de caza como otra, como otra cualquiera, además muy preferente para el cazador, claro. Empezó la rivalidad, hombre lobo, porque ¿quién diezmaba a las poblaciones de animales domesticados? El lobo, fundamentalmente. El lobo sé que le tiene miedo al hombre porque lo considera el enemigo más grande y así ha sido porque si no los hubiesen exterminado en Extremadura y en muchos sitios y el hombre no fuera el enemigo número uno, claro. El matar a los lobos entonces, madre mía, por eso nos daban algo, porque había una barbaridad de lobos por toda España, por esta zona nuestra. Mi padre no tenía escopeta, porque él tenía mucho miedo, porque si hubiera tenido una escopeta hubiera tirado un tiro al aire y entonces pues se hubieran espantado, se hubieran ido, pero el miedo que tenía era que los lobos atacaran a la casa. Aquí en esta finca tenemos la última evidencia oficial de lo que fue una manada de lobos en Sierra de San Pedro. A causa de extinción es un cúmulo de circunstancias, lo más recurrente es que el ganadero ha sido el que ha eliminado al lobo y de hecho se han utilizado métodos más selectivos pero crueles y prohibidos en la actualidad como es el cepo, el cepo dentado para lobos. Es un animal que cumple una función importante en la naturaleza, regulando las poblaciones de ríboros salvajes y que tiene una función que es absolutamente fundamental para el equilibrio de los ecosistemas. En Extremadura insistimos que hay una ganadería de reses cinegéticas importantes, sobre todo de ciervo y de jabalí. Creo que el lobo va a provocar muy pocos daños al ganado y en el caso de que se produzca obviamente tendremos que paliar. Aquí en Extremadura no era el lobo, era el bicho, se hablaba el bicho, el maligno, el diablo incluso lo llamaba. Decían que si te ves lobo a ti antes, que te quedas sin hablar. Si tú le ves a él, se te ponían los pelos de punta. Queramos o no, el lobo es parte de nuestra cultura, el lobo está con nosotros y el lobo está como la brasa de una candela, sigue vivo, latente en lo que es la cultura extremeña. Y nos guste o no, el lobo forma parte de nuestra tradición. Barruntando al lobo nos adentra la historia del lobo en Extremadura, en los últimos aullidos que se escucharon, en su presente y en su futuro. Un futuro que está estrechamente ligado a la historia del ser humano y a la convivencia entre el hombre y el lobo. Os esperamos a la vuelta. El lobo, a su libre desarrollo, sería un problema gravísimo para la ganadería en España y en Extremadura. La entrada del lobo puede suponer un conflicto social, enfrentar a medio ambiente con lo que serían las producciones ganaderas. Los ganaderos tienen muchísimo miedo a que el lobo aparezca nuevamente en Extremadura. No tenemos derecho a apartar de ningún ecosistema, ninguna especie nativa del mismo, ¿no? La urbe va a ser y lo será, un gran paraíso del lobo. Un día que tuvo que salir de compras, les reunió y les dijo, hijos míos, vais a quedaros solos, tened mucho cuidado con el lobo. Rosa como cada noche antes de dormir le un cuento a su hija Laura. La imagen habitual que se repite cada día en cientos de hogares. El lobo aparece en la literatura, sobre todo infantil, como un animal cruel, astuto y en ocasiones incluso inocente. Pero no hace tantos años, el solo hecho de hablar del lobo ponía los pelos de punta. El lobo era tema de conversación habitual, sobre todo en el mundo pastoril. Este cánido simbolizaba en aquella época la maldad y era considerado como una limaña para el ganado. Al calor de las brasas, sobre todo en las largas noches de invierno, la tradición oral ha contribuido a alargar más la figura de esta mítica fiera que ha dejado en Extremadura un rico legado cultural. Y es que a lo largo de la historia, la presencia del canis lupus ignatus, el lobo ibérico y su relación con el hombre ha marcado la idiosincrasia de nuestros pueblos y sus gentes. El paleolítico era un competidor, un competidor del hombre. El hombre por un lado cazaba, el lobo por otro lo cazaba. Sin embargo, cuando llega la domesticación de los animales, el hombre empieza a ser ganadero, ya no es un competidor, ya es un enemigo, es el enemigo que intenta cobrarle a la pieza comer a costa del animal sedentario. Entonces, desde ese momento, el hombre trata por todos los medios de enfrentarse al lobo y busca unos mecanismos defensivos, tanto para defender el ganado como para atacar al animal y eliminarlo. Hace más de 200 años, nuestra región era una enorme extensión donde era abundante la caza mayor y el ganado. Podíamos encontrar grandes sierras cubiertas de matorral y una población escasa y dispersa. Esto y otros condicionantes permitían al cánido y a otros animales dañinos campar a sus anchas por Extremadura. A mediados del siglo XIX, en la provincia de Badajoz, se mataban más lobos que en toda Galicia. La presencia del lobo en Extremadura era notable ya desde el siglo XVI y XVII. Además, en el siglo XVIII, la región contaba con una importante cabaña ganadera que superaba los dos millones de cabezas de ganado. A los que habría que sumar, los rebaños trasumantes. Eran pocas las poblaciones extremeñas que en ese siglo no daban cobijo al lobo. Las mayores densidades de lobo se daban en la vertiente extremeña de Sierra Morena, al sur, al norte de Badajoz, lo que es la Sierra de San Pedro, que limita con Cáceres, y luego lo que es el rincón sureste, lo que son todas las sierras que bordean la comarca de la Serena, que es donde venían la mayoría de los rebaños trasumantes. También la zona de la serranía de Ornacho era una zona muy lobera y el por qué estaban los lobos en la serranía tiene una razón muy sencilla. En la serranía se encontraban el cobijo suficiente, sobre todo en el matorral mediterráneo, puesto que los lobos solían criar en el interior de las manchas de jaras y luego en las inmediaciones de la serranía donde estaban los rebaños de ovejas y de otro tipo de ganado. La zona de Cáceres, más pobre en cuanto a pastos, con explotaciones pequeñas y donde básicamente existía ganado caprino, sobre todo en las zonas del norte, fue menos lobera. Aunque curiosamente, la última manada de lobos oficial habitaba en la frontera de ambas provincias. El lobo ha sido siempre una cuestión de estado. En el siglo XVI Felipe II ya recopilaba datos sobre la presencia de este animal en la región. En el Archivo Histórico Municipal de Mérida incluso encontramos un acuerdo del ayuntamiento por el que se cambia la ordenanza sobre la captura del lobo, incrementándose en este año, 1539, el número de maravillies por cabeza. Diferentes reales cédulas recogen batidas de lobos. En 1788 el rey Carlos III promulgó otra real célula para el exterminio de lobos, zorros y animales dañinos. Todos los años se cazaban en la región casi 800 lobos entre adultos y cachorros, sin contar con los muertos de las batidas. A principios del siglo XIX en nuestra región eran habituales los documentos donde se animaba a los vecinos a perseguir al lobo debido al gran número de ataques que se producía. En uno de los archivos más importantes de Extremadura en Montemolín existen legajos donde se hace una invitación expresa a los habitantes de la localidad a acudir con escopetas, chuzos y perros para matar al lobo. Son muchos los pueblos en Extremadura donde hay constancia de que a lo largo de la historia el lobo ha sido perseguido. La captura o la muerte del lobo tenía recompensa según la ley de caza de 1903. 15 pesetas se llegaba a pagar por el lobo, 20 por la loba y 7 pesetas y media por el lobezno. La desaparición del lobo y prácticamente su extinción en la región coinciden con la creación en los años 50 de las juntas provinciales para la extinción de animales dañinos y protección de la caza. Para que un alimañero cobrara la recompensa era una solicitud, una instancia que mandaba al ayuntamiento de lo que es donde se ha hecho la batida. Tendría que unirle, pegarle la cola, la oreja o el miembro que exigían como prueba de la muerte de esa alimaña y un informe de la comandancia de la Guardia Civil. Y aquí está la prueba de un lobo matado en casas de Millán en Cáceres en 1914 y que conserva intacta la oreja del animal. 700 pesetas se pagaban en los años 50 por un lobo muerto, una cifra que llegó a alcanzar las 1.500 pesetas en 1968. El chuzo, un palo con pincho de hierro forjado, era el arma que solían utilizar los loberos para rematar al lobo. Al salir ya por los pueblos, unos nos daban una cosa, otros nos daban otra y claro, de ahí venía el arrimar que al lobo. A sus 88 años, máximo más conocido como Clarín, fue un afamado lobero en las tierras de Granadilla. Mató ocho ejemplares. Recuerda que recibió por algunas de sus capturas hasta 40 duros hace unos 60 años. Nos cuenta que el lobo estaba a garrote porque hacía mucho daño. A día de hoy, todavía conserva una de sus principales armas para acabar con los lobos. Este cepo lobero, realizado por un maestro herrero de la zona. Yo los he cogido en los cepos de conejos y en el cepo este grande, los he cazado. Noche de cazar dos. Ahí ya os digo que ahí andillamos a mujer el cotorro, que es ese, hay que hacer una noche y dos. Y los trae para casa, uno agarrado, uno de cada lado, vivo, para casa. Y es que era habitual que por toda Extremadura, los loberos peregrinaran por los pueblos de alrededores, incluso con los lobeznos vivos, para obtener pequeños beneficios por sus hazañas. También recuerdo haber visto por aquí gente que venía con una angarilla en un burro, una bestia, una angarilla de estas que había unos paros y unos alambres, y con un lobo y eso, y venían pidiéndole a los abraderos y a la gente, le pedían, para haber cogido el lobo. Los lobos eran temidos por el daño que provocaban en sus ataques. Algunos incluso forman parte ya de la historia. En la localidad pacense de Fuente del Arco, encontramos esta pequeña estatua del lobo negro. Sus ataques todavía son recordados en esta comarca de la Campiña Sur. El lobo negro tenía conmocionados a los vecinos de varios municipios del sur de Badajoz. En cada ataque mataba y dejaba heridas a centenares de ovejas, lo que suponía importantes pérdidas económicas. A estas había que sumar las reses heridas y extraviadas. La atacaba al canado, que era peligroso, que el lobo negro era famoso. Era famoso por eso, por su hechoría, que la gente lo tenía miedo y donde se oía decir que, pues, has visto a ese lobo negro, pues toda la gente decía, pues en tal sitio has visto el lobo negro, pues esto es lo otro. Y siempre se le tenía respeto y miedo. Pero Leona, una hembra de Mastín, consiguió herir al temido lobo negro. Una vez deshecha la manada, huyó a la provincia de Córdoba. Así lo atestigua esta inscripción, que se puede leer bajo la estatua. Además, se le rinde homenaje al gran Félix Rodríguez de la Fuente, gran conocedor de este cánido, que recorrió estos lugares estudiando al lobo español. Y no muy lejos de Fuente del Arco, en Ornachos, Francisco cuenta a su hija por primera vez cómo aquella tarde, hace unos 50 años, mató de manera casual a un lobo. Todavía resuena en su mente cuando un vecino, corriendo montado en una mula, le decía... Kiko, Kiko, iba el lobo, iba el lobo. Y entonces yo me bajé de la mula, me monté en la yegua y lo corrí que iba en dirección a la sierra, piso al monte. Luego lo adelanté, se corrió para abajo y llegó casi al pueblo. Bueno, ya por todas esas casas no estaban. Y de allí lo volví para atrás, subió a la peña aquella, se vino para abajo y ya venía cayéndose ya. Y ahí se cayó en el regacho ese y le dejó caer una piedra y lo mató, le dio en la cabeza. Francisco le cuenta a su hija que el gobernador que estaba cazando en una finca cercana al enterarse del hecho y ver al lobo muerto, les premió con un dinerillo que asegura se lo gastaron en vino. La Serena ha albergado históricamente los mayores porcentajes de ganado vino de la región. Las sierras que bordeaban a esta extensa llanura estaban plagadas antaño de lobos. Resulta que los lobos tienen el mejor oído que los perros todavía. Y entonces ya echaban cerca a las ovejas, a los granujas. Y como se iban no los podía. Yo lo que pretendía es ir con la escopeta y cogiendo cerca de la red. Matar no los iba a matar, pero asustarlos. Pepe el Largo, como lo conocen en el pueblo, regresa a esta finca en la que trabajó hace muchos años para recordarnos algunos ataques de lobos. Todavía entre ovejas se desenvuelve como si el tiempo no hubiera borrado su manejo con el ganado. Aquí ejerció de pastor durante 17 años y aquí fue testigo de los daños que causó el lobo en sus ovejas. 21 muertas fue el balance de una trágica noche. Pepe nos cuenta que a este depredador le luce más matar que comer y que es un ser astuto como pocos. La astucia de este depredador ha despertado durante años la admiración incluso de sus detractores. El lobo, si ahora estamos nosotros por ejemplo aquí, ¿no? Y asoma un lobo de allí para acá. Y cuando llega al alto acero se para. Y se le visa todo esto que hay por delante. Y por el sitio que vea más hueco, que tenga más, por allí se va. El lobo es muy listo. Pues no... Luego, como todos los animales de entrada, mata por comer como un predador o un superpredador que es, porque este realmente está en el cúspide de la pirámide trófica. Mata por comer si tiene ocasiones, en el caso de un rebaño, ¿no? Lo famoso, me imagino que es a lo que te refieres. Un rebaño que mata más de lo que necesita para comer. Pues sí es posible, con otras cosas, por aspecto lúdico, como así hablando en otros lugares, pues por entrenamiento, un poco de ensayamiento. Sí es posible que mata más por comer. O sea, ¿componente genético hay? Pues indudablemente claro que hay. Eso, la situación comportamental viene grabada exactamente igual que los caracteres morfológicos anatómicos. O sea, el comportamiento de cualquier animal, sea lobo, sea águila, sea lombriz, sea mariposa, los comportamientos están fijados con las características morfológicas o las anatómicas. Y eso se hereda, lógicamente, generación en generación por la dor genética. El canis lupus signatus es el nombre científico del lobo ibérico, una subespecie que tiene unas franjas oscuras o negras en sus patas delanteras o en la cola, que le dan el nombre de signatus, el señalado o marcado. Es un carnívoro depredador. Su tamaño es algo más pequeño que el de otros lobos europeos. La altura puede llegar a los 70 centímetros. Su cabeza es grande y maciza, orejas triangulares y ojos oblicuos de color amarillento. El lobo tiene unas características morfológicas muy puras y cualquier individuo medio versado sabe diferenciarle perfectamente. Luego, evidentemente, si coges ya otros análisis más profundos, como puede ser el cráneo, hay una serie de identificadores de longitud, anchura de caninos, cresta postcranial, vamos, todo el neurocráneo, que te diferencia perfectamente un lobo de un perro. En el mundo existen 32 subespecies de lobo, englobadas en unos cuatro grupos dependiendo del color de su pelaje. La población de lobos en la península ibérica ha sufrido un importante descenso en sus poblaciones por diferentes motivos desde el siglo XIX hasta finales de la década de los 60 en el siglo XX. Según el último censo conocido en 2001, la población de lobos en la península ibérica fue de 254 grupos confirmados y 68 probables, oscilando la cifra entre los 2.000 y 3.000 ejemplares entre España y Portugal. Las referencias más recientes que tenemos es que el núcleo de Sierra Morena puede estar virtualmente extinguido con muy pocos ejemplares o muy pocos grupos. Y sin embargo en el norte, llegamos del sistema central hacia el norte, que es el núcleo que compone prácticamente toda la distribución actual en la península, ha habido una cierta expansión de área, los lobos se han extendido un poco al sur del Duero, han llegado al sistema central, pero sin embargo el número de grupos que se manejan es muy parecido, prácticamente idéntico al de los años 80, con una pequeña diferencia también en los últimos años, que es que los lobos han recolonizado o están queriendo recolonizar Pirineos Orientales. En la década de los 70, el lobo era considerado especie cinegética de caza mayor y se establece un periodo de vedas. En la actualidad, al norte del Duero, la especie se puede cazar y al sur del río está declarada en peligro de extinción. Podría resultar sencillo, pero el tema va mucho más allá de lo que podría parecer un simple límite geográfico. Ahora mismo la situación que tenemos es que no existe población constatada en Extremadura, pero sí que tenemos presencia en provincias cercanas como son Ávila y Salamanca. En el momento que dentro de unos años pueda entrar el lobo como población, o sea, eso significa hembras con cría o un grupo familiar, y que tengamos constancia de esta presencia en Extremadura, que podamos definirla como tal y dónde están los territorios que ocupan, y entonces ya tendremos que actuar bajo un plan de recuperación de esta especie. En Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, el lobo ibérico en la actualidad está catalogado como especie en peligro de extinción. Desde 1985, en la comunidad extremeña está considerado como especie protegida y está prohibida su caza. Se adelantaba así a la directiva de la Unión Europea aprobada en mayo de 1992. Fue un salto muy importante sobre todo a nivel de los propietarios de Cotos. Hasta entonces, el lobo se podía tirar en las monterías y al quedar protegido, ya el lobo no era especie cinegética, era una especie que no se podía cazar. Había que advertir previamente a los monteros de que si entraba algún lobo, lógicamente también algún lince, que era una zona también de lince, pues estaban especies protegidas. En Castilla y León se tramitan al año una media de 764 expedientes por daños al ganado causados por ataques de lobos, lo que supone la muerte de unas 2.000 cabezas de ganado y unas compensaciones próximas a los 300.000 euros. En la provincia de Ávila oficialmente existen 5 manadas, siendo su área de distribución hasta el sur en las estribaciones de Sierra de Gredos y en Salamanca, la prospección anual arroja la presencia de 3 manadas, estando una de ellas al sur de la provincia. El lobo es una especie problemática. Es una especie problemática porque hay que gestionarla. O sea, no es una especie que se la pueda dejar desarrollarse libremente, ya que hay que tener en cuenta que cada loba, a partir ya de los 2 años, puede criar 6 cachorros al año y luego ya un poco más adultas, con 3 o 4 años, incluso 9, de los que sobreviven seguramente 5 o 6 lobeznos a finales del verano. Entonces, si no hay un control, se cometería en una plaga. Sería incontrolable, ¿no? Los problemas están en algunas zonas concretas que a veces generan un volumen, una bronca mediática desproporcionada y eso pervierte o envenena, si se permite la expresión, todas las políticas de conservación y de gestión y hace que a veces las propias comunidades autónomas que son las administraciones regionales, en el caso de España, que son las responsables de la gestión de los lobos, pues se vean también en un aprieto entre contentar a los intereses de los sectores ganaderos y la responsabilidad de mantener el ecosistema completo como es su obligación, al menos en el caso de las agencias de medio ambiente o de los propios gobiernos regionales. En Castilla-La Mancha, otra región limítrofe con la nuestra, solo quedan pequeñas poblaciones de esta especie en Guadalajara. En Andalucía se estima que existan siete u ocho grupos. Se podría hablar de unos cincuenta lobos que se encuentran fundamentalmente en las sierras de Andújar, en Jaén, y en las de Cardeña y Ornachuelo, situados en la provincia de Córdoba. En Portugal este mamífero está protegido desde 1988 y según el último censo nacional, existen entre 300 y 400 lobos en Portugal. Unos 150 ejemplares se moverían entre los límites de España y el país vecino. Villanueva del Fresno, una localidad situada prácticamente en la raya portuguesa, fue una zona de gran tradición lobera. Así lo constatan las dos grandes batidas, realizadas una en 1966 y otra en 1972. Cuarenta años después, uno de los organizadores de esta batida se encuentra con uno de los cazadores españoles que asistieron a esa última cacería organizada en la localidad. De Portugal, batidores seguramente eran 300 o 300 de pico. A mí me hablaban de que había de unos entre 500 y 600 batidas. Sí, sí, sí. Y que cogían un frente de 15 kilómetros. José y Manuel recuerdan que se tiraba composta y que los puestos se habían repartido alternando la nacionalidad. Los lobos entonces habían ocasionado mucho daño al ganado en fincas del entorno. Incluso en una de ellas llegaron a matar a 117 ovejas. José Aut, a sus 87 años, todavía recuerda cómo con su escopeta abatió a un lobo. Pero es que saliera de la encina y le pegué el tiro en el codillo. Detrás de la paleta le pegué el tiro. Y todo, se catapultó. Como si la pata la hubiera hecho y saltó tres o cuatro o cinco metros. Pero era muy pendiente en la barranca. A ver, ahí cayó y se arrastró un trozo. Cuatro metros. O sea, ya en dirección a mi derecha. Pero muy cerca. Nueva o diez metros. Y ya de la barranca. Y le pegué otro tiro en el suelo. Estaba ya arrabiando. Cuando yo le pegué otro tiro, estaba teniendo en el suelo. Y arrabiaba. Manuel, que venía de Orellana la vieja, se levantó a las cuatro de la mañana para estar en Villanueva del Fresno a primera hora del día. Todavía recuerda al madrugón y lo multitudinaria que fue esa batida. Yo había estado ya en dos batidas de lobo que se habían dado en el norte de Huelva, en Encinasola y en la zona de Aroche, y la Cortegana y demás. Tampoco, con la mala suerte, que tampoco había visto lobos patirados. Los vi muertos. Y luego esta me hacía mucha ilusión porque además venían amigos míos, venían algunos amigos, y siempre me habían dicho que se daba muy bien, muy bien organizada. Aquello de la provincia de Huelva, que los cazadores estaban subiendo los altos los alcornoques, no sé si por miedo o por dominar más terreno. Pero me hacía mucha ilusión y efectivamente fue una cacería, una batida muy bonita. Una cacería que culminó con cuatro lobos abatidos, una loba con tres cachorros y una gran expectación en la plaza del pueblo donde se colgaron por unas horas los trofeos abatidos. Y esa loba la vi yo entrar en un regato seco, un regato seco que venía acompañada. Yo le vi el grupo y venían de dos a tres lobos, ¿no? Y el único, la única que entró a las escopetas fue la loba. Porque luego, cuando terminó la montería, estábamos, un portugués que estaba al lado mío y yo, estuvimos viendo a ver si venían efectivamente más lobos que esa, ¿no? Y bajamos al regato, al regato y efectivamente vimos allí las huellas, las pisadas de al menos tres lobos. La prensa de la época recogía en diversas partes de la región ataques de lobos. Atacan los lobos, rotulaba el diario hoy, en 1974, ante una acción de este cánido que había dejado 25 ovejas muertas en una finca entre Membrío y Carvajo. Y tres años más tarde, en 1977, el periódico Extremadura recogía las fechorías de lobos o perros asilvestrados en la comarca de Valencia de Alcántara. A pesar de estos pequeños ataques, la presencia del lobo en Extremadura languidecía. Las causas, entre otras, el uso de cebos envenenados, la utilización de cepos, la construcción de importantes obras hidráulicas y las repoblaciones forestales que impedían la entrada del ganado y a la vez provocaban que el lobo se quedara sin comida y sin cobijo. La emigración de la población rural y el abandono paulatino de las labores agrícolas fueron la puntilla que le faltaba a una especie tan emblemática que hace unos 200 años poblaba de manera generosa nuestras tierras. Se da la paradoja que en Extremadura principalmente marcó el declive del lobo a final de década de 70-80 el alambrado cinegético de fincas para caza mayor. O sea, se da la paradoja de que fue probablemente la gestión de la caza mayor lo que llevó al finiquito del lobo en Extremadura. La presencia de alguna manada de lobos queda constatada estos últimos años en la Sierra de San Pedro con más de 115.000 hectáreas repartidas entre los términos de las provincias de Cáceres y Badajoz actualmente la Sierra de San Pedro es uno de los espacios protegidos más grandes de España donde predomina la vegetación típica del bosque mediterráneo. Ángel trabajó de pastor en los años 70 en la finca Matapega en la Sierra de San Pedro nunca ha sentido miedo de la presencia del lobo y eso que escuchó sus aullidos muchas veces toda la vida ejercido de pastor un trabajo que lo mantenía ocupado hace años las 24 horas del día día y noche estaba al cuidado de sus ovejas y cabras y aún así el astuto cánido acabó con algunas teníamos unas 300 y estaban tendías de pronto corrieron se juntaron y se desenredó del medio de ellas con un chivo en la boca salió y salió camino de la sierra y desapareció iba corriendo le dábamos voces y como si nada ella corría miraba para atrás pero el chivo lo la soltó se lo llevó y se lo llevó se llevó aquel y se llevó más aquel que lo vimos pero llevarse se llevó muchos más y luego de noche de noche en las ovejas sobre todo en las ovejas en las ovejas vio varias y ovejas quedarse a lo mejor un atajo cuatro o cinco ovejas para atrás o una oveja porque tuviera coja y se la cargaba bueno pues nos encontramos aquí en la zona donde hubo un ataque de lobo estaba el corral aquí en esta zona en señal de aquel ataque de lobo se le hizo una cruz aquí a la vecina para saber que había habido aquí el ataque de lobo fue uno de los últimos que hubo aquí por la zona esta lo realizó un pastor que se llamaba Alonso Lucio que ya murió el hombre y está aquí en recuerdo de aquel ataque en esta finca de 1300 hectáreas Alejandro recuerda uno de los últimos ataques de lobos en la zona el ataque se produjo de noche las ovejas tiraron las cancillas y los lobos mataron 37 ovejas fue una noche del mes de abril exactamente no me acuerdo el día pero fue en el mes de abril que teníamos los corrales aquí hubo un ataque de lobo vinieron, entraron los lobos al corral tiraron las ovejas con las cancillas atacaron los lobos mataron treinta y tantas ovejas unos mastines que teníamos uno de ellos, un macho que había lo mordieron porque tuvo una pelea con los lobos y estuvo con heridas importantes y eso es lo que recuerdo de la época de las últimas lobadas que hubo aquí en Sierra San Pedro era común que el mastín una raza canina autóctona fuera una buena defensa para los lobos los pastores extremeños tradicionalmente han utilizado este animal al que colgaban un collar provisto de pinchos que protegía el mastín de la mordedura de su pariente el lobo las carlancas fueron cayendo en desuso a medida que este depredador fue desapareciendo estos son de la familia mía curtido en la caza del lobo en la sierra de San Pedro es Francisco fue guardia de caza en una finca todavía recuerda la banda sonora de sus noches en el campo cuando era un joven adolescente aquello por las noches formaba una hollina pero una hollina por el día recuerda como los ciervos hacían cara a los lobos y lo rápido de sus ataques que iban directamente a la yugular del animal un día cansado de los ataques que producían decidió subirse a una encina para dar muerte al lobo y al llegar un alcorro que cae a la punta de arriba de la Gavilanes digo por aquí si me se puede colar porque estaba un poquito sucio y corré la chaqueta y yo ya me fui más adelante y me subí a la encina ¿me entiendes? y ya hablé sintiendo de los perros de atrás y eso ya estuve fío, fío, fío viene derraseada una sombra así y eso y digo pues sos el lobo y me hice a la vereda y le pegué el tiro y ya está y eso fue toda la historia y ya lo volvieron ahí lo encontramos a los dos días lo encontramos el lobo este lobo fue abatido en una montería en 1980 en la Sierra de San Pedro este hermoso ejemplar fue homologado el cuarto más grande de España según la medición oficial en años sucesivos tres fechas y acontecimientos resumen la desaparición del lobo en Extremadura Antonio Gutiérrez fue testigo de un hecho histórico en 1985 estaba contando ciervos cuando de momento estos comenzaron a ponerse nerviosos y lo que ocurrió es que empezaron a salir de la sierra de aquí la zona de allí empezaron a salir una serie de lobos adultos jóvenes hembras etcétera etcétera una manada completa que siguió a lo que fue la manada de ciervos hacia lo que es el valle en ese momento se ocultaron por lo que es la olla aquella que es la olla del río Zapatón donde ya se perdieron los lobos persiguiéndose a la cierva el vallado cinegético el furtivismo y la utilización de lazos y cepos ilegales consiguen acabar con la manada de lobos pero una pareja formada por una loba y un joven lobo consiguen escapar durante varios años estos dos ejemplares sobreviven en la sierra de San Pedro algunos creían que con la presencia de la pareja estaba asegurada la supervivencia del cánido en Extremadura pero en 1989 se confirma una fatídica noticia aparece atropellada la última loba que oficialmente había en Sierra de San Pedro una patrulla de agentes del medio natural uno de ellos Antonio Gutiérrez recibe la noticia estamos precisamente en un río en el río Entrin procediendo a una pesca eléctrica de peces de río para llevarlo a unos acuarios que tenemos habilitados al efecto para inaugurar la agencia de medio ambiente por aquel entonces me estoy refiriendo en el año 1989 y nos dieron aviso de que tenemos que recoger una loba seguramente una loba certificar que efectivamente era esa especie y que estaba atropellada en la carretera de Cáceres a la altura de una finca de Cáceres dentro de Sierra de San Pedro que se llama Loma de Quinalto cuando el esqueleto estaba bastante relativamente limpio extraje concretamente el cráneo el término de limpiar se extrajo un premolar se dio un corte al cemento dentario se hizo la preparación correspondiente y se pudo ver que tenía una edad de cuatro años es decir una loba adulta ya en estado reproductor y ahora ¿dónde estaría el joven lobo? en 1993 aparece en la prensa regional 35 ovejas muertas en una finca en el término municipal de Alburquerque aunque la noticia apareció en los medios de comunicación algunos informes realizados por la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura ponían en duda esta información para algunos quedaba la puerta abierta a que el joven lobo ya adulto continuara por la Sierra de San Pedro pero en ese mismo año en 1993 y según testigos un lobo es abatido furtivamente podría ser el último huyido que se escucha en Extremadura así al menos lo confirman varios estudios realizados con posterioridad en 1997 se llevó a cabo un estudio por la Universidad de Extremadura encargado por la Dirección General de Medio Ambiente para disipar las dudas sobre la presencia del lobo ibérico en nuestra tierra la investigación que duró dos años se centraba en dos zonas que a priori podrían albergar alguna población se trataba de Sierra de Gata y como no de la Sierra de San Pedro tras recorrer 1500 kilómetros a pie realizar unas 25 estaciones de escucha y recoger moldes de huellas dudosas el estudio concluyó llegamos a la conclusión de que no había grupos reproductores estables en Extremadura el estudio también deja abierta la posibilidad a que hubiera algún animal divagante en concreto muy difíciles de localizar en las zonas que eran más difíciles de muestrear que eran las fronteras de Extremadura con Portugal la prolongación de Sierra de San Pedro Cedillo Carbajo ahí hay unos riberos del Tajo que son impresionantes y eso bueno pues la posibilidad de que hubiera algún individuo divagante incluso no que se moviera mucho pues se quedó abierta teniendo en cuenta que los lobos son unos animales sociales que se comunican por medio de los aullidos pues nosotros aullábamos también en el campo en sitios estratégicos intentando estimular el aullido de los posibles lobos que hubiese en la zona donde estábamos actuando y trabajando Víctor fue uno de los investigadores que participó en un estudio cofinanciado por la Unión Europea para determinar la posible presencia o no del lobo en la zona de las villuercas el estudio se llevó a cabo entre 1999 y 2003 y se realizó en tres fases en la primera se recopiló toda la información que existía al respecto con entrevistas a gente del campo en la segunda se realizó un muestreo territorial para conseguir evidencias directas o indirectas de la presencia de este depredador estas evidencias indirectas son fundamentalmente huellas excrementos arañazos o restos de alimento nosotros trabajamos fundamentalmente con huellas y excrementos pero esto tiene un problema es que en la mayoría de las ocasiones es muy difícil diferenciarlas de las huellas de los excrementos de los perros así que tuvimos que recurrir a una metodología más fiable que consistió fundamentalmente en el manejo de cámaras trampas las cámaras trampas es un sistema de trampeo fotográfico que mediante unos cebos que atraen a los mamíferos las cámaras registran el movimiento y la presencia de la comunidad de carnívoros que existe en la zona tras cuatro años de estudio por la comarca de las villuercas la tercera fase en el proceso de investigación determinó lo siguiente las conclusiones de este estudio es que algo que ya suponíamos desde un principio es que el lobo estaba extinguido en la comarca y que las últimas informaciones fiables que teníamos de la presencia del lobo en la sierra de las villuercas datan de finales de la década de los 60 del siglo pasado hay alguna que otra cita a principios de la década de los 70 sobre una loba que fue abatida en la sierra de la mimbrera en el término municipal de Alía pero bueno no hemos obtenido una información fiable sobre este dato una vez que de manera oficial no hay presencia en nuestra tierra de grupos reproductores de lobo ibérico la administración extremeña se trajo de Asturias ocho ejemplares que estuvieron en un centro para animales en la localidad de Monroy años después una pareja fue trasladada al centro de recuperación de la fauna en Sierra de Fuentes el macho murió y la hembra fue llevada a un centro zoológico de Málaga el lobo desapareció y con él han surgido una serie de inconvenientes que en su día en los años 60 por ahí que no había tanta caza mayor no existía me refiero a la superpoblación que hay y la abundancia de ciervos el ciervo ocasiona unos daños tremendos en lo que es el matoral mediterráneo y en las dehesas digamos que el ciervo está matando el hábitat que le da el sustento entonces en determinadas zonas donde hay superabundancia de ciervos el lobo sería un limitador de esa población y un limitador gratuito la misma opinión que Francisco Grajera comparte Emiliano un joven de 36 años amante de la naturaleza a la tarde sale con su hijo Ángel avistar pájaros en las inmediaciones de cazar de palomero en las surdes está convencido de que la reforestación de esta zona en los años 40 y 50 acabó con los bosques donde el lobo encontraba su aguardo un error que según él ahora la administración quiere corregir al final la administración se ha dado cuenta de que reforestando lo que es las surdes y las sierras de Batuecas de sus especies autóctonas pues bueno a raíz de ahí pues la caza mayor vendrá bueno ya está y detrás de la caza mayor vendrá el lobo ya tenemos una gran población de ciervos y de corzos entonces eso es muy bueno para controlar esas poblaciones puede hacer falta el lobo que es su depredador natural pero la aparición de este animal sigue enfrentando como a lo largo de toda la historia a defensores de este animal ganaderos y administración que de una manera u otra ejerce de árbitro en este enquistado conflicto que tiene matices diferentes si se habla del lobo al norte del río Duero o al sur los ganaderos tienen muchísimo miedo a que haya una a que el lobo aparezca nuevamente en Extremadura lo estamos viendo en otras comunidades autónomas que tienen muchísimos problemas está haciendo mucho daño y ni siquiera las ayudas que dan las administraciones solventan los daños que está produciendo entonces pues nosotros para nosotros sería perjudicial este animal pues ocasiona bastantes pérdidas a la ganadería y además en una ganadería extensiva como la que tenemos en Extremadura ya sea bovino cabrino o porcino o sea cualquiera de sus vertientes pues si hay una población de lobo en aumento y sobre todo que se intensificase mucho como estaba ocurriendo en otras comunidades autónomas pues sería un problema para toda la ganadería extremeña el lobo se convertiría en un problema como el que tienen los apicultores con el abejaruco es decir con una especie que se convierte en especie protegida que no se puede matar y que bueno pues eso hace que su cabaña ganadera o su cabaña su población aumente mucho se dimensione mucho y evidentemente pues eso hace que el problema sea grave sea grande encima de la mesa nos encontramos el eterno conflicto entre la preservación de las especies y el mantenimiento del desarrollo económico de las zonas rurales para la vida que se está viviendo hoy el lobo en Extremadura pues no que se yo en una reserva que se diera en esta zona una reserva más o menos yo como pastor así lo veo lo que pasa es que hay que dar un salto cualitativo pensando en que queremos que sea el desarrollo de Extremadura Extremadura no pueden ser cotos de caza cercaos con alambradas de dos metros de altura para que haya un guarda empleado exclusivamente en una finca de dos o tres mil hectáreas y que luego un día o dos días al año haya una montería de gente que viene y se va sin ningún tipo además de ligazón a la tierra Extremadura tiene que ser una región agrícola ganadera turística con un desarrollo sostenible que integre todos los factores del paisaje de la cultura donde el lobo cumple una función al cazador no le molesta al lobo al único que le molesta al lobo es al quien le hace daño que es el ganadero si hoy día hay dinero y subvenciones para otras muchas cuestiones menos importantes y queremos tener el lobo queremos tener el lobo pues simplemente con que se le pague al ganadero daño de lobo contrastado daño de lobo pagado y no hay problemas con los lobos yo creo sinceramente que una buena campaña de información y de sensibilización y una política adecuada de indemnizaciones por daños que sean que fueran justas y fueran rápidas ayudarían a que la convivencia del hombre y lobo no fuera una convivencia tan tan negativa como es la idea que se tiene actualmente de este mamífero la administración autonómica extremeña lleva años trabajando en un plan para cuando el lobo decida cruzar los límites geográficos del mapa y se asiente en nuestra región Extremadura está obligada a proteger al lobo y a recuperar esta especie ya que está catalogada en peligro de extinción por otra parte también tiene que ayudar y compensar a los ganaderos para que la presencia de este depredador sea equilibrada con sus intereses tratar de sostener una cabaña ganadera implementando la figura del pastor implementando la figura del mastín extremeño y a su vez promoviendo el cierre de la finca con cercados con pastores eléctricos o con una altura determinada que haga o que impida que pueda penetrar el lobo en esos cercados estamos esperando la gran llegada la llegada victoriosa y gloriosa del lobo el que va a reconquistar sus territorios perdidos es que hace falta la jurde no sería ningún problema porque no hay ganadería en la jurde ahí el problema está radicado y sería un factor económico muy importante porque mucha gente pagaría por fotografiar y por ver el lobo el lobo pues significaría mucho por Extremadura yo creo que atraería como atrae en la zona de la sierra de la culebra el hecho de que el lobo hay un turismo un turismo que va en busca del lobo a ver el paso del lobo a ver lo que te cuentan del lobo en relación con la zona aquí pasaría igual sin embargo el lobo aquí a cierto punto pues no no se habla del lobo no hay un centro de interpretación que ahora se lleva mucho la interpretación relacionada con el lobo que podría haberlo Saturna y Félix son vecinos de la garganta un pequeño pueblo situado en la comarca del valle del Ambroz en Cáceres en lo alto del municipio encontramos el corral de los lobos que dejó de utilizarse en el siglo XIX esta trampa situada en un paso natural de lobos y de los rebaños trashumantes ha sido testigo y lo es gracias a la restauración que se ha llevado a cabo de la ingeniosa arquitectura rural y de las artimañas populares para dar caza al lobo la construcción es más o menos circular con paredes que miden unos dos metros con pesadas losas que sobresalen por el interior para impedir que una vez que el lobo entraba pudiera salir el corral es una trampa pasiva y una vez que accedía al depredador atraído por un cebo vivo le era imposible salir cuentan que en algunos casos incluso ya no mataba a la presa sino que consciente de su error se arrinconaba contra la pared esperando su fatal destino la presencia antaño del lobo en esta pequeña localidad muy cercana a la provincia de Salamanca también ha dejado su impronta Saturna recuerda como una noche volviendo de Herbás le dijo a su marido que hacía una noche de lobos por la mañana le habían matado un ternero Félix también recuerda como a su padre le mataron algunas cabras a las ovejas las mataron más pronto que las cabras ¿corría menos? o sea que no berrea la oveja la mata y no berrea y la cabra berrea y los lobos son tan listos que no quieren que haya mucha bulla voces y la oveja como no mete bulla soltran primero a esos que a las cabras una cabra la muerde un lobo o un perro y ya la berrea y la oveja no pero la presencia del lobo y sus ataques estaban rodeados también de un halo de misterio que la tradición oral se ha encargado de alargar con los años y yo cuando nos comieron aquel choto los lobos pues vino Massimina por la mañana y dice ¿no estarás embarazada? y digo pues no y dice es que dicen que si comes carne de la huella del lobo que salen los niños mudo y eso se decía y no sabemos si era verdad o si era mentira pero ya no no que dice que había pasado aunque el lobo tendía a huir de las personas son muchas las leyendas e historias sobre ataques a personas la localidad pacense del valle de la serena recuerda la historia de un pastor llamado López que murió atacado por una manada de lobos López huye desvalido con miedo sin confianza y comienza la matanza con un hondo alarido a la vera del camino los lobos como enjambre ahí lo devoran con hambre llegando vivo su sino y es que la leyenda cuenta que un joven pastor muy apreciado en el pueblo bajaba cada domingo a ver a su novia una tarde se entretuvo más de la cuenta y de vuelta a su chozo fue atacado por una manada le dieron muerte y solo dejaron los zapatos con los pies dentro el pueblo recuerda con esta cruz a López una leyenda sin rostro y que ha permitido que su memoria perviva la leyenda como escribe Antonio Pérez un vecino no es solo una tragedia amorosa un vulgar drama de afilados dientes sino el recuerdo de un enamorado que solo buscaba su felicidad y a quien el temido depredador le cegó la vida leyenda parecida es la que envuelve a esta cruz conocida como la cruz del lobo en Fuente del Arco se encuentra situada a unos 30 kilómetros de la localidad en un paraje adhesado en la finca Cabeza García de planta cuadrada termina en forma de pirámide con una altura que supera el metro y medio sobre ella se encuentra una cruz de dos piezas de hierro forjado con los extremos rematados por círculos la historia se repite y los vecinos cuentan que un pastor fue atacado cuando regresaba por la noche de visitar a su novia otra versión es la que dice que esta cruz fue levantada en memoria de un joven portugués asesinado el cadáver fue abandonado junto a un majano y allí lo encontraron devorado por los lobos la leyenda negra ha perseguido a los lobos si no acababan con la vida de una persona cuentan incluso que en los ataques a pastores cuando se veían acorralados transmitían la rabia el pastor le cogió de la quijada de abajo y de arriba hizo fuerza porque el miedo muy grande y le saltó la quijada de abajo y entonces se salvó de que lo matara pero salió con rabia el hombre y cuentan que tuvieron que tapallarlo en un sitio porque no podía haber nadie ni podía estar con nadie y por allí le daban de comer como podían hasta que murió además el cine se ha encargado de enturbiar y agrandar la figura de este animal en Extremadura se habla de casos de licantropía personas que aquejadas de algún trastorno mental sobre todo las noches de luna llena se creían que eran lobos cosa diferente son los casos de hombres lobo donde la transformación se hace casi real adquiriendo su figura y sus hábitos y de estos casos el cine ha sido prolífero en cuanto a la leyenda del hombre lobo por ejemplo el séptimo hijo de una familia el séptimo hijo de una casa sin hijas al medio el séptimo pues esa persona irremediablemente está condenada a ser hombre lobo a no ser que lo bautice su hermano mayor y que al bautizarlo le ponga el nombre de Antonio si lo llama Antonio y lo bautiza él no hay problema o incluso si el niño ese que nació lloró en el vientre de la madre y nació con la rueda de Santa Catalina o con la cruz de la Carvaca en la lengua o el paladar entonces también también se libra se libera de ser lobo pero el lobo a lo largo de la historia de Extremadura no solo ha sido recordado como un devorador de hombres y un ser dañino también como un animal purificador en una región tan ganadera como Extremadura la figura del lobo impregna muchos de sus símbolos su figura se encuentra en blasones y escudos de muchos de sus pueblos es el caso del municipio cacereño de Río Lobos pero no es el único encontramos también lobos en los escudos de Piornal o Puebla del Maestre donde pueden aparecer en forma pasante corriendo o rampante en la localidad de Serradilla aparece en su escudo la cabeza de cuatro lobos dicen que fue Felipe II el que concedió el honor a la villa tras una batida que se hizo el pueblo de unos 1900 habitantes se encuentra en el corazón del parque nacional de Monfragüe en las inmediaciones existe un paraje que se conoce con el nombre del collado del lobo donde cuenta la leyenda que dejaban a los presos condenados al destierro no podían volver al pueblo bajo pena de muerte y los dejaban aquí libres en una zona plagada de lobos y alimañas imaginando cual sería su futuro Eduardo Gómez es un investigador serradillano que lleva cinco años trabajando en un futuro libro que llevará por título Serradilla Tierra de Lobos esta es una de las últimas investigaciones que se están realizando en Extremadura sobre este animal Eduardo se suele reunir con vecinos del pueblo para que le cuenten sus experiencias con tan temido animal la noche aquella en que tú venías de rojar las aras y te encontraste allí de cara con un lobo eso era por la cruz del siglo Celestino tiene 88 años y tuvo varios encuentros con los lobos aunque él trabajaba en un horno al salir al campo recuerda algún episodio con el cánido incluso a uno le dio muerte pues fue al saltar ella la zanga que la tiré un hinchado y la rompí la viga el espinazo que es la espina dorsal eso fue y se venía a mí con la boca abierta pero nada más que con las manos que no andaba nada más que del medio delante del medio atrás no cargaba historias como esta verán pronto la luz cuando se publique el libro en el que Eduardo está trabajando Soledad de 64 años será otra de sus protagonistas no te preocupes decía mi madre que en casa no van a entrar los lobos no van a entrar en casa primero se comen el burro y yo recuerdo que sonaban los dientes de ellos chascaban daban unos chasquillos y mordían se mordían el cuello Soledad era una niña y todavía no se le ha olvidado lo que ocurrió una noche fría de invierno se encontraba en el campo donde vivía con sus padres cuando de pronto los lobos llegaron casi a la puerta de la casa recuerda el calor y el cariño de su madre que la intentaba tranquilizar pues estaba aterrada mientras que su padre hacía ruido con dos tablas para ahuyentar a los lobos nunca antes había sentido la presencia de este animal tan cerca ahora y tras haber pasado más de 50 años todavía se sobrecoge cuando lo recuerda los escuchaba por las noches a aullar pero luego que hicieran daño en las casas yo no he oído que entraran en las casas a lo mejor de vez en cuando en alguna finca pues sí a lo mejor entraban y mataban algún animal alguna red bien choto o cabra o oveja o eso a nosotros nunca nos hizo un daño y aquella noche pues menos porque aquella noche sí creyó mi padre que nos hacían daño como dice francisco grajera en su libro el legado del lobo éste desapareció pero nos dejó un legado de miedo superstición de sangre y de odio pero también un rico legado cultural unido a la propia historia del ser humano ahora es momento de despojarnos de prejuicios y comenzar a prepararnos para convivir con el lobo será un esfuerzo colectivo para buscar un equilibrio en la relación hombre y lobo pero ese será ya otro capítulo de nuestra historia de momento su presencia seguirán las leyendas en refranes en apodos o en los nombres de los pueblos en su significado son para verte mejor pero por la noche el lobo de una manera u otra será el animal elegido para dormir conciencias que tienen que saber que este animal también es hijo de la historia y que su presencia ha dejado una enorme huella en Extremadura que el paso del tiempo ni ha querido ni ha podido borrar ni ha podido borrar sin fever por la noche que el tiempo hace más que el tiempo producido por Canal Extremadura este programa termina su recorrido esperamos que hayan disfrutado de cada uno de los reportajes y documentales que les hemos ofrecido durante estos siete años en Esfera, una mirada al mundo desde Extremadura Gracias por ver el video